¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo va a estar dedicado a la fabricación de una herramienta casera para poder desmontar los tornillos de la cafetera Nespresso. Como ya os indiqué o os mostré en un vídeo anterior, cómo se podía realizar una herramienta casera, los tornillos de la cafetera Nespresso son una herramienta casera de una especie de remaches que lleva en los laterales de la tapa y inicialmente no hay a la venta este tipo de herramienta para poder desmontarlos, ya que como digo la apariencia del tornillo es la de un remache. Pues nada, os mostré en un vídeo anterior cómo realizar una herramienta casera utilizando un pasador de los usados en mecánica. Vamos a ver ahora cómo se puede hacer con un boli BIC. Bastante más sencillo y mucho más a mano que realizar el mango de madera y buscar el pasador que yo utilicé en el vídeo anterior. Pues nada, vamos a ello. Necesitamos un boli BIC que tengáis viejo por casa, le quitáis el tintero y si comprobáis veréis que la boca del bolígrafo coincide perfectamente y apenas tiene holgura con los tornillos de la cafetera. Lo único que tenemos que hacer es rellenar el interior de la boca con pegamento o masilla Epoxy, o sea, masilla de dos componentes. Podéis utilizar pegamento de dos componentes, pero bueno, puede charlaros un poco más. Yo voy a utilizar masilla que es bastante más compacta y cuando seca endurece muchísimo. Para que no se meta la masilla a tope del bolígrafo lo que tenemos que hacer es rellenar el interior. He utilizado papel de aluminio y lo único que he hecho es coger un trozo de papel, hacer una pequeña bola e introducirla en el interior del bolígrafo. Para de esta manera evitar que el pegamento llegue hasta una determinada longitud, que se hunda hasta el tope. Solamente nos interesa que coja una pequeña parte de pegamento. Ya tengo preparadas unas bolitas por aquí, vamos a introducirlas, que queden lo más justas posible y para ayudarnos utilizaremos como herramienta un tornillo del mismo calibre que la boca del bolígrafo. Introducimos unas pequeñas bolas Iremos introduciendo unos trozos y poco a poco rellenaremos la parte superior del bolígrafo. Voy rellenando y ahora continuamos el vídeo. Ya he rellenado toda la parte superior del bolígrafo quedando compactado el papel de aluminio No es imprescindible que utilicéis papel de aluminio podéis utilizar plástico, papel o otra cosa El caso es que toda la parte superior nos quede compactada Lo he compactado con ayuda del tornillo, que he comentado antes y ahora vamos a aplicar el pegamento Para aplicar el pegamento o la masilla, la misma viene en una barra de dos componentes y lo que realizaremos será un pequeño corte para usar un trozo de barra la cantidad que necesitemos Para utilizar este tipo de masilla es imprescindible que os coloquéis guantes Ya que esta masilla es tóxica o daña la piel Viene indicado en las instrucciones Es una masilla irritante y tiene peligro para el medio ambiente Por lo tanto, no podéis tocarla con las manos, ya que es irritante Utilizaremos unos guantes desechables Y lo que hacemos es cortar un trozo de masilla acorde a la cantidad aproximada que vayamos a utilizar Aproximadamente una cosa así Vamos a usar menos, pero bueno, siempre hay que cortar un trozo un poco mayor Quitamos el plástico protector que lleva Quitaremos la pequeña capa de papel que ha quedado pegada Y ya tenemos la masilla a punto para moldear la misma Le iremos moldeando, sacamos los trozos de plástico que han podido quedar pegados Y con paciencia vamos moldeando la masilla hasta que la misma quede homogénea Voy a ir moldeándola y ahora continuamos con el vídeo Ya está la masilla moldeada Notaréis que según la habéis ido moldeando La misma ha perdido dureza Ha quedado muchísimo más blanda Más pegajosa Y al mismo tiempo la misma se va calentando ligeramente Ya que va fraguando los dos componentes de la misma Los dos reactivos que tiene Recortaremos un pequeño trozo y la iremos introduciendo con paciencia en el canutillo del bolígrafo Para rellenar toda la parte inferior Voy a ir haciéndolo Y ahora continuamos con la visión del vídeo Más que nada para no alargar el mismo mientras voy compactando la masilla Se compacta con el tornillo la masilla todo lo que sea posible Acabaremos de rellenar el hueco que tenemos Y procederemos a tomar la medida del tornillo El tiempo de modelado de la masilla es de unos minutos Ahora está empezando ya a endurecer Por lo tanto he de darme prisa Ya está todo relleno La boca del tornillo Perdón Del bolígrafo Y ahora tomaremos la medida Del tornillo He tomado la medida El pegamento ha quedado en los laterales Del bolígrafo Y inicialmente Ya está finalizado Nuestra herramienta casera Para quitar los tornillos De la cafetera en espresso Limpio un poco La parte exterior del bolígrafo Para que no quede manchado de masilla y poxí Y queda listo Solamente queda esperar Que el pegamento frague Que seque Y probaremos Si el mismo ha funcionado O tenemos que repetir la operación Una vez terminada La herramienta Para sacar los tornillos Con la funda De un bolígrafo BIC He realizado la primera Y la verdad es que no es muy resistente Hay que decirlo Ha aguantado para sacar el primer tornillo Pero en cuanto he intentado sacar y meter el tornillo Un par de veces La verdad es que El adaptador se me ha acabado partiendo He probado pegarlo Y ponerle un poco de cinta aislante Pero bueno No llega a funcionar como toca He hecho un segundo Adaptador O una segunda herramienta Y con esta Buscamos la posición Y se puede sacar el tornillo Como veis Ya que estaba He hecho un par de pruebas Utilizando por ejemplo Un trazo de tubo De un octavo De los utilizados En refrigeración En aire acondicionado Y lo que he descubierto con él Para poderlo hacer funcionar Ya que no me he acabado de funcionar bien Es que hay que chafarle ligeramente Los dos laterales Chafándolos un poco También conseguimos que se adapte Al tornillo que tenemos que sacar Hay que recordar que estos tornillos La verdad es que no los apretan Excesivamente fuerte Por lo tanto Si son los originales de la cafetera de fábrica Pues se pueden llegar a sacarlo al mismo Como veis Podemos sacar el tornillo Tal como he sacado Con el canudillo de bolígrafo Lo ponemos Y una última prueba Ya que estaba Ha sido probar con otro tipo de elementos Por ejemplo Con un taco De los utilizados para tornillería Para sujetar cosas con la pared Le he rellenado de pegamento De dos componentes He realizado la prueba Pero bueno Con este la verdad es que No ha llegado a funcionar Ya que le falta dureza En los laterales Por lo tanto Cuando intentamos hacer un poco de fuerza El tornillo se ensancha Perdón El taco se ensancha Se abre Y no llega a poder extraer El tornillo de la cafetera Son diferentes métodos Que podemos utilizar Para extraer los tornillos Y bueno Queda este Que es el que ya os presenté En un vídeo anterior Que es la herramienta Para extraer Los tornillos Que De todos los métodos Que he probado La verdad es que Es el más Elaborado O el que tiene Mayor éxito Comparado Con el tema Del canuto De bolígrafo Pero bueno Que sepáis que lo podéis utilizar No es una herramienta Excesivamente dura Pero sí que Puedes sacarnos De un apayeto O de un paso Y se puede usar Para sacar los tornillos Espero que el vídeo Os haya gustado Un saludo Y que sigáis visitando La página web Y los vídeos Repárate Gracias por ver el vídeo